Bueno, estamos en una nueva entrevista de Tequila Inteligente. Hoy tenemos a Karina Fortete, que es la asesora en planificación y gestión turística y asesora de la División de Turismo y la Intendencia de Montevideo y la verdadera impulsora de este tema de Destino Turístico Inteligente en Montevideo. Hace años que la conozco y sé que se ha puesto al hombro todo este tema y la verdad que el éxito que está teniendo Montevideo en gran parte es por Karina y su equipo. Así que para nosotros es un placer, Karina, tenerte en Tequila Inteligente en el blog y te quería hacer algunas preguntas porque ahora se viene la segunda edición de Turismo 360 en la Intendencia de Montevideo que fue el evento más importante de la red en el año 2023 y esperemos que sea un evento espectacular de vuelta en 2024. Primero que nada, muchísimas gracias de nuevo y te quería preguntar, tú como líder de todo el tema de Montevideo Destino Turístico Inteligente, ¿qué nos podés comentar de este evento Turismo 360 en esta segunda versión? Bueno, muchas gracias por habernos invitado también a contar un poco de lo que estamos pensando y de lo que vamos a hacer y de lo que ya estamos haciendo en el marco de este proceso que tiene Montevideo bastante ocupado en esta consolidación de Montevideo como Destino Turístico Inteligente. Es un proceso que ya viene hace un tiempo y se ha profundizado en este año y medio, que a veces parece que hace más, y nosotros el año pasado hicimos ya un evento que se llamó Turismo 360 que tuvo carácter de seminario, o sea, llamar a las personas que estaban haciendo acciones de referencia de los destinos y académicos para poner en debate, en cuestión, algunos temas que tienen que ver con los ejes del modelo de destino turístico inteligente, pero no solo, o sea, que también lo superan, ¿no? La sostenibilidad es un caso, es un tema que nos interesa desde siempre o nos debería estar interesando a todos los destinos desde siempre, más allá de que sea un eje o no de, en este caso lo es, del modelo. Entonces pusimos en debate un montón de temas en un formato de seminario y en esta oportunidad estamos haciendo un evento bastante más grande y con la experiencia del año pasado y un acumulado, donde lo que queremos empezar a hablar es, para los que ya estamos convencidos y para los que todavía no lo están, es un evento que cruza temas más vinculados a los territorios, porque vamos a tener una feria, vamos a tener un ciclo de formación con expertos y vamos a tener un abordaje muy territorial porque tendremos en los ocho municipios de Montevideo alguna activación vinculada al turismo. Entonces en un lugar podremos tener la chance de salir del centro de conferencias y conocer cómo funciona, por ejemplo, el enoturismo en Montevideo, a partir de una experiencia concreta. O conocer experiencias, buenas prácticas, sostenibles, a partir de un recorrido por un vivero y un circuito ecoturístico. Y así, tocando distintos temas, entonces va a tener referencia simultánea al espacio de formación y a la feria, pero va a tener también ese derrame en el territorio montevideo, que es un territorio muy diverso. Buenísimo, me parece que sigue un poco la tradición del evento pasado, pero se ha ampliado y se ha diversificado bastante. ¿Qué conferencistas nos podés destacar para esta versión 2024? ¿Quiénes son, más o menos, algunos de los temas? Vi, por ejemplo, que iba a estar la gente del País Vasco, la parte de gastronomía. Entonces, contanos un poco algunas organizaciones o ponentes destacados que tengan este año. Sí, nos vamos a estructurar en los ejes del modelo de TI. Vamos a mantener eso, porque nos dio buenos resultados el año pasado. Y estamos variando, diversificando los enfoques. Entonces, por ejemplo, va a haber un panel que son algunos casos de destinos que ya están implementando, algunos más antiguos, como el caso de Tequila, otros más nuevos, como el caso de Quito, que están empezando en este proceso. Y a su vez, invitamos a Basquetur, porque ellos tienen una experiencia muy relevante con relación a los operadores turísticos. O sea, ¿cómo implica, cómo involucrar a las empresas turísticas en esto de los modelos de destino turístico inteligente? Que a veces, para la gestión pública, ya se está quedando más conocido y ya lo estamos entendiendo mejor, pero el sector privado todavía no tiene tan claro en qué se beneficia. Entonces, queremos traer un ejemplo que le pueda hablar al sector privado de este tipo de experiencia. Eso como uno de los ejemplos. También va a estar, por ejemplo, Alejandra Cruz García de la OMT, dando su visión sobre innovación, la visión de la OMT, perdón, de la ONU Turismo. Después, que ha cambiado recientemente el nombre, va a estar Karen Encuret, Arturo Crosby, también desde el otro lado del océano, para dialogar sobre algunos temas sobre turismo regenerativo, que están ahora también en tendencia y que es importantísimo que podamos ponerle la lupa a esos temas. También algunas empresas como Google, Amadeus, Civitatis, Turismo City, que nos puedan mostrar un poco cómo hacen ese análisis de la información, qué información es importante a la hora de captar a los visitantes, qué busca ese visitante. Entonces, tenemos como un mix entre sector privado y sector público. También, por supuesto, que va a haber una visión de la política pública de turismo, porque quien lo organiza es la Intendencia de Montevideo, un ente sector público. También nos interesa aprender y profundizar sobre nuestras responsabilidades como gestión pública. Decime, de otro punto de vista, tú además sos miembro de la red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, ¿no? ¿Qué participación va a tener la red? Y después de ya casi un año, un año y algo, que sos miembro, que Montevideo es miembro, ¿cómo ves esa red? ¿Qué participación va a tener la red en este evento? ¿Y qué importancia le das a eso? Yo creo que la red es un principal aliado en nuestra instancia de formación, como lo son todos los destinos que estamos construyendo, este modelo que en América Latina es un modelo en construcción. Tiene sus particularidades, somos bien distintos, inclusive los destinos adentro de nuestro continente. Estamos súper interesados en que la red participe, para eso hemos facilitado aspectos logísticos para los representantes de la red, que puedan estar presentes. Tenemos organizada la reunión presencial de la red en el marco de este evento Turismo 360, que siempre resulta un buen ámbito de vernos y de discutir esos temas más allá de las pantallas, entonces, los temas que nos incumben como red. Entonces, yo creo que va a ser, espero que vengan la mayoría de los representantes, va a ser un buen ámbito para seguir cuestionándonos sobre nuestros goles y generar nuevas acciones en el marco de un proceso constructivo y que recién nacimos, somos chiquitos todavía como red, tenemos un montón para aprender, tenemos algunas vicisitudes en el medio, como cambios de administración y de equipos, entonces eso nos hace rearmarnos y ponernos de nuevo todos en la misma sintonía y creo que eso también es muy rico porque hace la próxima así que espero que vengan. Bueno, y la última, la última, este, invitanos a participar a Montevideo, ¿por qué tenemos que ir? ¿por qué tenemos que viajar a Montevideo? ¿a quién están invitando? ¿quién quieren que vaya? contanos un poco y enamoranos para irnos a Turismo 360, yo no lo necesito porque soy uruguayo pero hay gente que bueno, que es bueno que le cuentes por qué y este, porque Uruguay y Montevideo es una ciudad espectacular y este, y el evento es muy interesante pero contanos tú. Vengan porque primero que Montevideo es hermosa y tiene gente que los va a recibir así como muy feliz de que estén acá. La experiencia del año pasado fue realmente muy buena todas las personas que estuvieron hicieron una devolución absolutamente positiva de lo que fue el evento, de cómo se organizó este año desde mantendremos los buenos niveles de organización hay un público de de destinos y de expositores y expositoras de muy buen nivel yo creo que sí se van a generar buenos diálogos estamos generando una plataforma para que para que así sea va a ser el Antel Arena el mejor centro de exposiciones que tiene la ciudad entonces también ese ámbito se va a dar para que para que sucedan cosas buenas vengan a hacer negocios vengan a identificar a otros aliados vengan a capacitarse a incorporar nuevas formas de conocer a la demanda mejorar la oferta buenas prácticas o sea vengan porque va a estar buenísimo y va a haber oportunidad para todos bueno Karina muchísimas gracias la verdad que sí con muchas ganas de ir a Montevideo yo por suerte tú me invitaste a ir así que voy a andar por ahí y feliz de volver la verdad que el año pasado la organización fue espectacular todo fue un gran evento y espero que este año se superen así que muchísimas gracias y bueno y después del evento te volveremos a invitar para que nos cuentes qué pasó después les contamos los resultados pero vengan a verlos de primera mano dale muchísimas gracias Karina bueno y hay más información información completa en turismo360.uy ahí ya tienen programa tienen todo el ciclo de actividades que va a haber lo pueden ver en profundidad dale muchas gracias gracias